Ya batevami un día Te tendrían a columpir Si me he feito Ne التي te columpir Si te acuma tu mano un forr Si me he feito Ne te ha hecho coman forr Si me he feito La amor se a toladora Te me da y se te da La amor se a toladora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!